Música Si ella se envuelve, yo me la llevo Para darle en la cama, en el baño y en el mueble Mírala como se toca y los labios se muerden Esta potra me la llevo y yo y te apuesto a que vuelve Déjala que pruebe este mazacote Esta potra yo le gano a Galope Lo más que me gusta es su corte de Jennifer Lopez Ella compra su botella y a sus enemigas le frontea Ya le manda envuélvete Te voy a ganarte Que tú no te pides, tú sabes lo que es pasión Que tú no te cojas, no te vengo No te vengo, no, 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 no Pasando al balde Que para tú me esclavarte Tras que matarte No, 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 no No quiero aclararte Que tú no te pides, tú sabes lo que es pasión Esto es entre ti En ese corrillo no hay ninguna que sea fea Mi gata no bromea, le encantan las peleas Me mete a la que sea Y si una se me pega, rebulea Me cela con Gisela, Pamela y Carola Y si no come no deja que ninguna otra coma Y si me ve con otra, se vuelve loca Me amenaza con explotar, me la coma, la otra coma Ella es peligrosa, pero si no es peligro nadie se la toca No, 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 no No pasas al balde Que tú no te cojas, no va a haber compasión Te lo voy a dar hoy Más de más bien, no el bebé Y esta noche Te compro a una vez Y si te pides No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Victory Who's next? Mother Green Eyes Haze Live Let's get paid Riquito What? ¿Quién dijo que yo me fui? ¿Quién? ¿Quién dijo que yo estaba apagado? Yo estaba en vacaciones Preparando mis nuevas canciones Victory Pepe, 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 pepe Get up